Señor Presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres, pues estamos en problemas. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. Quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal. Tan normal como que se revuelquen por el pasto, se paseen con los genitales en el cuello, se tatúen una teta o se desvelen por el sudor ajeno. Quizás para hombres duros como usted sean difíciles de entender algunos gestos de amor. Ni hablar de correr en bolas para abrazar al hombre de tus sueños. Pero le podemos asegurar que no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres. Y que no hay nada tan excitante como ver a un grupo de hombres saltar desnudos en un vestuario. Mucho más si uno está viendo a Dios como Dios lo trajo al mundo. Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!